Estoy muy harto. Ya eran las que vamos en el Hotel Margarita, ¿era que llamabas? Sí, llegamos a Manizales, pasamos por la Teresita. Cuando Lilia y Alejandro vivían en Bogotá. Bogotá, sí. Vivían en Chipre, ¿cierto? ¿Era en Chipre que vivían? No, cuando vivían en Chipre sí íbamos allá. Yo me acuerdo que ya no es que... Andriux. Andriux, ¿estás dormido? Sí, tiene problema. ¿Es de Manizales, Andriux? Sí, es donde vivían en Berguadía. Él vive aquí jerquita. ¿De qué? Berco. El Javi, donde vivió tanto tiempo. ¿Quién era aquí? Sí, construcciones tan perracas. Eres perro. Y ahora en emitido el sabor, la porca. Porbuca. Tan perro. Se quedó bastante grande. Se quedó todo aquí. Se quedó muy violento hubiera IFIs. Sí, está trabajando con pianista de Klítas perdón menos sonjecedores etc. ¿Tú que hablas de moda? ¿Meter los reféles? Sí, se corta todo el... Claro. Entra la gente discote. Entra la gente. 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 Entra la gente.